Warner Bros. Discovery ha anunciado durante la presentación de su informe financiero del último trimestre que creará una plataforma que combinará el contenido de HBO Max y Discovery+. El nuevo servicio, que reemplazará a los otros dos, y cuyo nombre y precio aún se desconocen, será lanzado en Estados Unidos en verano de 2023, mientras que a Europa llegará a principios de 2024. Según el consejero delegado de la compañía, David Zaslav, se han marcado como objetivo que la plataforma sea rentable en Estados Unidos para 2024, así como alcanzar los 130 millones de suscriptores de pago globales. Y eso teniendo en cuenta que deben recordar tres. 000 millones de gasto y que, al combinar los dos servicios, la base de usuarios actual sería de unos 92 millones en todo el mundo. Como ya se mencionó cuando se formalizó la fusión de Warner Bros. Y Discovery, estaban buscando la manera de simplificar el ecosistema digital de la compañía con un producto que reuniese en el mismo lugar el extenso catálogo de Warner, que incluye marcas tan conocidas y variadas como HBO, CNN, DC Comics, Discovery Channel, Food Network, HGT, Magnolia Network, OUN, TVS y TNT, con contenido tanto de ficción, como documental de telerealidad. Además, a los que no estén contentos con el funcionamiento de HBO Max les alegrará saber que la nueva plataforma utilizará la columna vertebral tecnológica de Discovery+, aunque incorporará muchas de las funciones mejor valoradas de los usuarios de HBO Max. Buscan así reducir las deficiencias de cada uno de los servicios facilitando la visibilización de su contenido y añadir opciones más personalizadas. Malos augurios desde hace unos días, concretamente desde que el estudio anunció la sorprendente cancelación de Butler a pesar de estar prácticamente lista, y después de invertir más de 90 millones de dólares, se rumoreaba que Zaslav iba a anunciar el cierre de HBO Max, la cancelación de todos sus proyectos originales, incluidas todas sus series, y el despido de cientos de trabajadores de Gourney. Sin embargo, parece que, al menos por el momento, esto no va a suceder. De todos modos, la fulminación de la producción original en Europa ha anunciado hace unas semanas, así como la eliminación de la plataforma de ficciones españolas como Furilove, todo lo otro, por H o por B y sin no edad, a las que se han sumado en las últimas horas originales de HBO como Vinyl, la señora Fletcher, Camping o Ciara Now, no augura nada bueno. Como tampoco sabemos qué supondrá el recorte en contenido infantil, y de animación que se ha llevado por delante a seres como Gordita Chronicles o Little Ellen. ¡Gracias!